El día de hoy se nos ha dado un tema muy especial en Lima Capital, en el CONAFU. El día lunes estuvimos, la alcaldesa provincial, la consejera por Cañete, quien habla, hablando con el presidente del CONAFU. ¿Por qué? Porque Cañete tiene la ley de presión de la universidad, donde miles de ciudadanos de Cañete hacen su voz para lograr la ley. Dos días de lucha fuerte. Hay recursos por parte de la universidad, hay recursos por parte de la región, pero no hay la autorización. La creación de la universidad, el día lunes, hemos estado con las autoridades y que la sociedad civil también ha viajado para hablar con el presidente del CONAFU. Ellos se reunían hoy día a las 10 de la mañana. Ha habido una reunión larga y, como siempre, hay buenas noticias. El CONAFU autoriza el funcionamiento de la universidad para la provincia de Cañete. Nos están grandes, nos dan tantos regalos y tanta alegría. Y hoy es otro regalo más para la provincia de Cañete. Acabo de hablar por teléfono de los alcaldes, está emocionada, está derramando algunas lágrimas de emoción. Porque no era fácil esa tarea. ¿Cuántos jóvenes dejan de formarse cada día o cada mes o cada año porque no logramos en esa universidad? Hoy, al mar, marcha atrás. Es una muy buena noticia. Repito, hace dos minutos se ha recibido la noticia. Estaba pendiente desde temprano. Pendiente, le decía a nuestra consejera, por favor, porque el día lunes lo vimos hasta que le vimos en teléfono a la secretaria del presidente del CONAFU para comunicarnos directamente. Pero ya la noticia es oficial. Nuestra alcaldesa María Montoya se acaba de comunicar conmigo y esa es la buena noticia. Gracias. 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 Gracias.